Felicitamos en este día tan especial a la princesa Milagro Estefany Pineda, que se encuentra cumpliendo un año más de vida. ¡Felicidades! Él es Joaquín Medrano Romero, quien se encuentra celebrando su cumpleaños. Le deseamos muchas bendiciones y que pase un hermoso día. Le deseamos un precioso día de cumpleaños al chiquitín hermoso de la casa, Dylan Santiago Navas, de parte de su familia, que lo ama eternamente. De manteles largos se encuentra Eduard Fabricio Navas, que cumple 10 añitos de edad. Deseamos que se encuentre bien de salud y que lo festeje a lo grande en su cumpleaños. Esta bella princesa está de cumpleaños este día. ¡Monce! Esperamos, muñeca, que cumplas muchos años más de vida, de parte de tus padres, que desean que lo pases de lo mejor. Un inmenso saludo de cumpleaños al mejor esposo de la vida, Freddy Antonio Velázquez, que se encuentra cumpliendo sus 60 años de edad. ¡Felicidades y bendiciones! Un día como hoy nació el precioso y chiquitín Mateo Torres. Le deseamos muchas felicidades y un hermoso cumpleaños al lado de sus padres. ¡Felicidades y muchas bendiciones! Le deseamos al cumpleañero de este día, Marlon Ariel Pineda, de parte de su madre, papá y toda su familia, un fuerte abrazo con mucho amor. Este jueves 20 de enero cumple sus 15 primaveras, la preciosa Senoa Guzmán. Le deseamos, preciosa, que cumplas muchísimos años más y que Dios te regale mucha bendición para tu vida. ¡Felicidades! Un beso y un abrazo para la mamá más bella del mundo, Rosa Amelia Mendoza, que se encuentra tirando la casa por la ventana. Esperamos pases un precioso cumpleaños hasta el paraíso. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.